Bueno, pues mañana en Guanajuato llega su cuarta edición, un evento que nos habla de una industria que, bueno, pues nadie esperaba hace algunos años que el vino mexicano llegara a ocupar el lugar que está ocupando en el mundo y también en el gusto de los mexicanos, por supuesto. Arturo Carpio es el director y el fundador de Catar México, este evento que mañana llega su cuarta edición, como les digo, que arranca en la ciudad de Guanajuato Capital. Muy gentil de acompañarnos, debes estar con los últimos preparativos ya en Guanajuato, ¿no? Estamos justamente con los últimos preparativos, pero muy emocionados, muy emocionados porque justamente, como dice su nombre, es una gran cumbre de vino que convoca productores de todas partes de la República, específicamente de las regiones vinícolas, que ahorita se verán representados en ocho estados productores, que van desde, por supuesto, Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, Querétaro y, por supuesto, Guanajuato. Arturo, ¿por qué en Guanajuato? Digo, como que la cuna del vino mexicano, bueno, es Coahuila con madero ahí históricamente, ¿no? Exacto. Y antes se llamaba de otro modo, pues. Y luego el boom es en Baja California, pero ¿por qué Guanajuato ha logrado tener esta cumbre a lo largo de cuatro años? Fíjate que es algo muy interesante. Yo sin duda alguna, como guanajuatense, te puedo comentar que comulgo mucho con la idea de que Guanajuato ha sido, es un pulmón, un pulmón de oxígeno cultural para el país, ¿no? Entonces, Guanajuato tiene, va a la vanguardia de las expresiones culturales, ¿no? Va, tú sabes, un festival cervantino, un festival de cine, un festival en esa temática. Y ahora el abordar el vino... Una ciudad turística de los 365 días. Los 365 días del año, ¿no? Una ciudad turística hermosa, pero por supuesto que también el vino es cultura y desde esa visión está planteado este festival, ¿no? Entonces, es abordar a través del vino cultura, ¿no? Ese es el enfoque que tiene, el aprender a beberlo, aprender a conocer las regiones, entenderlo, a entender el vino mexicano y, además, asumirnos de esta manera como un país productor, pero al mismo tiempo consumidor, ¿no? Que no nos decimos que tomamos vino, ¿no? Estamos en ese proceso. Sí, sí, la cerveza es la reina, pero va aumentando poco a poco la cantidad de litros per cápita que se consuma. Exactamente. Oye, ¿y accedieron los productores de todo el país a esta convocatoria? ¿Cómo fue tu primer evento? ¿Fue complicado convencerlos? Sí, por supuesto. Fíjate que, curiosamente, Guanajuato no estaba en la agenda enológica del país. ¿Apenas empezaba, quizás, Dolores Hidalgo? Apenas empezaba. Fue en 2012, fue en 2012, 2011, que estuvimos desde ahí gestando este movimiento. Porque teníamos claro que un maridaje estupendo podría ser Guanajuato con el vino, en esta tesitura de darle un enfoque cultural, académico, ¿no? Entonces, por supuesto que no ha sido sencillo. Hemos tocado muchas puertas, hemos picado piedra. Y, por supuesto, en un inicio, pues, decían, oye, pero Guanajuato, pues, a lo mejor las zonas vinícolas por allá, precisamente, no están en Guanajuato capital, están en los alrededores. Y todavía va por ahí creciendo, pero no de manera exponencial, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ahí en esa referencia fue que lo propusimos para hacer, más que nada, pues, un escaparate promocional de la cultura del vino. Y también para conocer acerca, para profundizar en este conocimiento del vino. ¿Y funcionó? Y funcionó. Afortunadamente funcionó. ¿Cuántas casas trajiste el primer año? Bueno, la primera vez trajimos 25 casas, 25 casas. ¿Ya es representativo? Ya es representativo. La verdad es que se logró. Pues, tú sabes, también, no, tampoco... Porque California tiene un boom de producción. Bueno, pues, imagínate, el 80% de la producción del país la hace Baja California, ¿no? Y es gente también muy participativa, que le gusta dar, y muy generosa a través del vino, y le gusta dar a conocer esa parte. Entonces, no costó tanto trabajo tampoco convencerlos, porque Guanajuato es una ciudad maravillosa. Entonces, vengan a Guanajuato a mostrar sus vinos, pues, qué mejor, ¿no? Entonces, así fue. Ahora, la segunda edición, pues, ya fue más fácil. Habías abierto camino. Sí. ¿Escoges estas fechas después de la vendimia también, cuando ellos ya entran en otra etapa? Sí, por supuesto. Hay que tomar en cuenta, pues, tú sabes, Guanajuato es una ciudad con una agenda muy amplia y muy robusta, y también los productores tienen fechas específicas, que es agosto, septiembre, están muy ocupados, tanto en vendimia, que luego después vinificando. Había que tomar en cuenta este punto, y, bueno, estamos justamente en diciembre. Y, bueno, en este ejercicio, en este aprendizaje, la primera y la segunda edición fueron en los meses de julio, también a principios de julio. Yo recuerdo que hicimos un reportaje, Zona Frank hizo algún trabajo, Wendy Pérez se fue para allá. Yo recuerdo que sí que estaban ustedes, en la casa del Conde Rull. Exacto. ¿Qué fue, la segunda edición? La segunda edición, y que fíjate que parte del formato que me gustaría que tu auditorio lo conociera, es que nosotros realizamos, a la par de una mega exposición comercial, por supuesto, donde está el productor directamente con la gente, a la par de esto, realizamos actividades académicas, ¿no? Como catas guiadas, conferencias, talleres, etcétera, con los especialistas. Bienes, sommeliers. Enólogos y sommeliers de prestigio. Pero todavía a esto le ponemos un plus, que es hacerlo dentro de recintos museísticos e históricos de la ciudad. Hemos tenido la fortuna de estar en un museo de la Lonia de Granaditas, en un foyer de Teatro Juárez, en un museo iconográfico, en lo que es... La casa del Conde Rull que mencionas. La casa del Conde Rull, por supuesto, que será nuestro, en este edición, nuestro centro de catas, ¿no? Entonces, la verdad es que es para todo el mundo, es para que lo conozcamos de la mejor manera, de la manera más casual, por supuesto, dándole su importancia, dándole su protocolo, entenderlo. Y sobre todo, ¿qué estamos haciendo nosotros como mexicanos a través del vino? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es el calendario? ¿Son tres días en Guanajuato? Dos días. Dos días, viernes y sábado. Dos días, viernes y sábado. Pues tenemos un... Para la gente que se anime a ir, ¿qué tendría para... como actividades para agendar? Claro que sí. Bueno, primero que nada, un gran corredor de 40 bodegas, que representan ocho estados de la República, alrededor del centro histórico. Habrá un alfombrado de 300 metros lineales sobre la calle principal, en el exterior del Teatro Juárez, Sopeña, hacia la parte de atrás. Ahí encontrarán también algunos productos alternos, como charcutería y productos urmeros. Sobre la calle. Sobre la calle, sobre la calle, justamente, que era lo que queríamos. En esta cuarta edición lo logramos. Estar mucho más cercano a la gente. O sea, pueden probar vinos y comer. Pueden probar vinos y comer. De gustar. ¿Hay que participar con, como, digo, comprar alguna entrada o cualquiera llegue? ¿Cómo es? Sí, bueno, por supuesto, el acceso es libre porque evidentemente es una vialidad pública. El acceso es libre. Tú puedes ir y adquirir una botella sin problema. Me refiero también, inclusive, pues, a precio de bodega, porque sin intermediarios está el productor directamente. Pero, este sí, hay un pequeño costo para la degustación de los vinos. Correcto. Entregamos... Actividades, digamos, especiales. Exactamente. Hay un brazalete, tenemos un portacopas, una copa de vidrio y, este, un catálogo de vinos y una bolsa conmemorativa del evento. Con esto tienes acceso a degustar las distintas etiquetas de las bodegas. ¿Qué gusta? ¿Cuánto está? 350 pesos, que es de verdad muy accesible porque la verdad es que puedes estar probando diferentes vinos, inclusive de alta gama, ¿eh? Hay vinos casuales, hay vinos de una crianza mucho más amplia, pero vinos de alta gama también, con unas bodegas excelentes, vinos boutique. Hay vinos también que son de... Ahorita nos comentas qué bodegas vienen. Ah, por supuesto. Por supuesto. Es que en tema de vino parezco que me incentivan, que me prenden rápidamente. Pero cerramos esto. Viernes y sábado va a estar esta... Esta exposición. ...alfombra roja de vinos. Alfombra roja, me gustó esa parte. Alfombra roja de vinos, por supuesto, porque es el protagonista de este gran festival. Y a la par, pues bueno, tenemos una serie de actividades. En el foyer del Teatro Juárez, justo que es un salón fumador porfiriano, bellísimo, es un espectáculo estar ahí, pues bueno, así mismo tendremos ahí algunas catas de vinos con chocolate, de quesos con vinos, algunas masterclass de quesos por ahí. Con charlas sobre el tema. Con charlas sobre el tema, con los especialistas, ¿no? Siempre habrá, o sea, un maestro quesero, un maestro chocolatero, con un sommelier, con un enólogo, cuatro grandes personalidades en el mundo del vino en México nos acompañan, como Pilar Meré, como Andrés Amor, como René Rentería y como Carlos Borboa en esta ocasión, dando también, participando en Cenas Maridaje en los restaurantes de la ciudad, que eso es también otro show, ¿no? Pero tenemos también talleres muy interesantes, como un taller que es de Santo Tomás, que es para hacer su propio vino, es un taller muy interesante porque no es que vayas tú precisamente a elaborarlo de principio, ¿no? Sino que vamos a entender el vino, exactamente, pero entender el vino a través de, más bien dicho, entender tu paladar. Es decir, tenemos distintas varietales, o sea, distintos tipos de uva, y vamos platicando sobre cada una de ellas en características, sobre todo, pues, organolépticas, por lo que me refiero al paladar. Y entonces tú vas construyendo tu propia botella en base a lo que te gusta. Y entonces sales con tu botella etiquetada, con tu nombre, pero al mismo tiempo entendiendo mucho más hacia dónde estás en tu gusto personal, si vas hacia vinos más potentes, más robustos, más suaves, más frutales, etcétera, ¿no? Totalmente didáctico. Totalmente didáctico, pero divertido. Y, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Pero esto tiene un grupo, digo, no creo que todo el mundo... Ah, por supuesto, por supuesto. ¿Cuántos pueden participar en esto? La verdad es que todas nuestras catas, tenemos 12 catas, y todas nuestras catas son específicamente para grupos también pequeños. Hablamos de 20, 25 personas, es por eso que invitamos a la gente a tratar de acercarse lo antes posible para que reserven su lugar. Son precios muy accesibles, estamos hablando de los... ¿Es un costo adicional estas catas? Estas sí, las catas son un costo adicional, pero son accesibles que van de los 150 a los 300 pesos, realmente es muy accesible. Y pueden degustar 3-4 vinos de altas gamas, etcétera. Y, este, pero sí, los aforos son pequeñitos porque justamente la idea es que todo el participante pueda disfrutar y participar. Masivamente es complicado compartir esta información. Exactamente. ¿Tienes algún tipo de sociedad con restaurantes de la ciudad que se vayan a estar vendiendo vinos de bodegas? Porque, no sé, en algunos eventos esto pasaba, pero ¿cómo es? Sí, por supuesto, bueno, nosotros hemos hecho una convocatoria a los restaurantes de la ciudad a que se sumen justamente a ser partícipes de este festival a través de maridajes, ¿no? Justamente también hablar de vino es hablar de gastronomía y, este, y justo los restaurantes, hay 7 restaurantes que están participando en los cuales hacemos un maridaje donde se muestra la gastronomía, la cocina del restaurante y lo maridamos con una bodega. Ahora asignamos una bodega para que, este, hagan este ensamble 3, 4, 5 tiempos. Habrá inclusive una, una en especial donde habrá en cada tiempo una bodega diferente de cada estado diferente. ¿En qué lugar va a ser esto? Esto va a ser en la Casa del Conde Rull. Va a haber ahí por ahí un maridaje, hubo una catamaridaje muy interesante y habrá en otros lugares, por supuesto. ¿Sabes qué pasa? Que, afortunadamente, los restaurantes se suman con tanta pasión porque ellos muestran su personalidad, este, hacen cosas especiales para recibir a la bodega, para ser anfitriones de las bodegas. Y, bueno, pues eso sin duda hace que surja una magia padrísima porque entonces lo plasman en la mesa, en la comida, y es una experiencia deliciosa. Además, las cenas, por supuesto, son también accesibles y también cupos, cupos pequeños, ¿no? Estamos hablando de 20, 20 personas por, por, por esta parte. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos. Bueno, usted presenta el espíritu del vino en Guanajuato, en sus calles y también en sus restaurantes. Ahora sí, platícame, ¿qué bodegas son las que vienen? De algunas de las hasta las 40 que vienen. Mejor que la información la tienes en internet también y ahorita la comentamos. En el website, este, pero bueno, por supuesto, te puedo hablar, pues bueno, de las que la gente regularmente ubica, por supuesto, porque son importantes. Me refiero como a un Monteshanic, un Casamadero, este, un Domecq, también La Redonda, que otra más o menos así grande, Santo Tomás, por supuesto. Pero, bueno, hay muchas otras muy interesantes. Por ejemplo, como Barón Balché, por supuesto, que es, bueno, vinazo, Relieve, Claudius, Castamay, este, Toyán de Guanajuato, este, Cuna de Tierra, por supuesto. Hay vinos de Aguascalientes, como Santelena, que está haciendo unos vinazos muy interesantes. Hay vinos inclusive de enólogos, por ejemplo, como uno que es de, de, que se llama Grafo y otro tono, que me gustaría mencionártelo porque es muy interesante. Un enóloga, Fabiola Fuente, en un, coloca una misma varietal en una misma barrica del mismo roble franceso-americano, este, bajo el mismo, condiciones climatológicas y de humedad, oscuridad y demás, este, y las, las pone a, en una crianza de igual manera, bajo las mismas circunstancias, bueno, de crianza de tiempo, y solamente a la barrica, a la que le llama Grafo, hace algunas, este, anotaciones sobre la barrica de oraciones, pues, poderosas, positivas, ¿no?, desertivas y demás, a este le llama Grafo, y al otro le llama tono porque le pone música. Es esta crianza, y lo maravilloso y lo excepcional es que, es que los vinos... ¿Se refleja? Se refleja, y los vinos son totalmente diferentes, a pesar de tener exactamente las mismas condiciones, deben ir de la misma cepa, de la misma crianza, la misma madera. Ya suena a magia también, ¿no? Hasta esas cosas tenemos, magia de la buena, hasta esas cosas, ¿no? De ese tipo de variedad, a eso me refiero, pero son 40 bodegas, de verdad también, este, no quisiera hacer el grosero de no mencionar alguna, por supuesto, nada más es para dimensionar, hay de la... ¿Tienes, te pregunto, página web, página de Facebook? Sí, por supuesto. La gente también puede enterarse con la programación y con los horarios. Por supuesto, Catar México, estamos en Facebook como Catar México, cumbre el vino mexicano, y en website www.catarméxico.com.mx. Y todo esto arranca mañana, viernes, en Guanajuato Capital, alrededor de mediodía, un poco más tarde. A las 2 de la tarde, 2 de la tarde, 9 de la noche, la expo, y las distintas actividades, tanto en Teatro Juárez como en la Casa del Conde Rull, en distintos horarios. Y el sábado también. El sábado también, y sí, por supuesto, los restaurantes, están las cenas fantásticas, vale la pena que visiten, sobre todo porque va directamente el productor, el enólogo, va directamente a dar el maridaje con el chef del restaurante. Y la posibilidad de comprar, bueno, pues alguna pequeña reserva de botellas de vino a buen precio, con diferentes bodegas que estarán presentes ahí, también esto existirá. Y bueno, nada más decirle que Revista La Una estará en Guanajuato, en Catar, en México también, transmitiendo mañana nuestro informativo desde La Una hasta las 3 de la tarde, y platicando con varios de los enólogos, de algunos de los productores, bueno, pues enterándonos de más cosas y aprendiendo, por supuesto, y tratando de aclarar dudas y esas cuestiones que todos nos preguntamos siempre sobre el vino. Ahí estaremos, por si quieres seguirnos el día de mañana. Arturo, pues mañana nos vemos. Por supuesto, mañana te esperamos. Gracias a ti por la invitación. Bueno, pues al contrario, a ti y a tu auditorio, ojalá que disfruten esta gran fiesta y de esta versión sofisticada de vivir Guanajuato. Muy bien. Felicidades por esta corta edición. Muchas gracias. Que amable. Estaremos atestiguando mañana cómo se desenvuelve. Gracias. Vamos a ver el corte informativo final antes de terminar.